La información Guatemala es reconocida como uno de los países más vulnerables al cambio climático, pero también cuenta con diversos lugares de patrimonio cultural. Por eso se firmó un convenio para proteger sitios sagrados mayas de la temporada de lluvia. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red y el Ministerio de Cultura evaluarán monumentos y bienes culturales y los daños que se ocasionen por el invierno. El dinero será donado por el Fondo de Monumentos Mundiales con sede en Canadá. El plan podría empezar a trabajar en la antigua Guatemala y Petén. El cambio climático lo vemos en la zona del Caribe, donde los huracanes topan directamente, las tormentas y las inundaciones en el área de Petén, también las tormentas y las inundaciones, especialmente en la zona sur, pero también por los incendios forestales. Cuando hay fenómenos en niño ocurren más incendios forestales en el norte de Petén, en toda la reserva de la biosfera maya y nos preocupa porque ahí es donde están los monumentos, los edificios más monumentales del área maya, en el caso de Guatemala. Son 30 mil dólares que dieron para hacer la adaptación a la metodología de la validación en Kiriwa a partir de hacer el análisis de riesgo y el plan de gestión de riesgo y su publicación. Gracias.